Marvel's Spider-Man 2 es más de lo que esperaba. Antes de iniciar, aviso que este video contendrá algunos spoilers. No quiero limitarme, así que... Ya me pasé el juego dos veces, una de ellas platinada porque estoy loco, así que vamos a checar qué tal está esta nueva entrega de Insomniac Games. Y sobre todo, si vale tu dinero. El equipo creativo del primer juego regresó para entregarnos la esperada secuela que prometía traer a Venom, quizá el villano más famoso del arácnido para la cultura popular. El primer juego, en mayor o menor medida, nos relataba las consecuencias de la desesperación de Norman Osborn por salvar a su esposa e hijo de una extraña enfermedad, lo que provocó una epidemia que arrasó con Nueva York. Bueno, ahora toca ver otro de los intentos por salvar a Harry, y de nuevo se saldrá de control. Eso habla mucho de la necedad de Norman y siendo sinceros, me hace esperar aún más cómo será este sujeto como el Duende Verde. Pero ese será tema para otro video. Iniciamos la historia con Peter en su primer día como profesor de la Academia Brooklyn's Visions, pero el gusto le dura poco porque Sandsman anda fuera de control y es deber del ahora dúo arácnido de tenerlo. De ahí pasamos a conocer a Kraven, quien se encuentra desesperado por encontrar a un rival digno. Su llegada a la ciudad pone todo de cabeza, pues aunque uno pensaría que su objetivo es Spider-Man, en realidad va tras los villanos del juego anterior. La cantidad de giros que hay con esto me desconcertó mucho y hablando del gran cazador en sí, me pareció un gran personaje. Su pasado es misterioso, pero eso le beneficia pues solo conocemos su objetivo y al carecer de un pasado, se plantan aún más en el presente. Y en el por qué está tan preocupado por encontrar a esa ansiada presa. Eso no quita que dejen pistas de quién es, tenemos algunos indicios de su familia, el origen de sus poderes y otras cosillas que justifican el por qué está tan roto porque sí. Este sujeto no se viene con juegos. Entiendo que Bandita que no lo conoce mucho se pueda sacar de onda, pero es que en realidad sí terminan explicando que el tipo es metódico y muy inteligente, y eso en muchas ocasiones vale más que todos los poderes del mundo. Al inicio me dio curiosidad que no prestara atención a ninguno de los dos Spider-Man, pero si lo pensamos bien, el tipo no lo quería porque no mata, y eso no le sirve. Es por eso que en cuanto puede se lo quita de encima sin pestañear, solamente no le interesa jugar con él. Y es curioso, como este cazador despiadado ayuda a que el simbionte se vuelva más peligroso, esto genera una conexión interesante entre ambos villanos. Puede que Kravinov le estaba hablando a Peter, pero realmente ayudaba a que el simbionte se desatara y eso me encantó. De hecho, el tratamiento de los villanos es muy bueno, supieron mezclar perfectamente la historia de Kraven con la aparición de Venom. Ahora, hablando del gigantón, que es el que aparece en prácticamente todas las publicidades del título, debo decirles que sí se fueron por la fácil. Harry es el Venoso, y una versión bastante curiosa. Deben saber que no soy tan partidario de que Venom se convierte en un antihéroe, por eso las películas no me han terminado de gustar, pero cuando lo presentan de esta forma como un anti-Spiderman, hermano, estoy en el barco, vamos a donde tú quieras. Y sí, soy de los que pensaban que debieron introducir a Eddie Brock de alguna u otra forma, afortunadamente nos avisaron desde antes para que nos diéramos una idea. Y es que sí, es demasiado predecible, pero pienso que la historia lo justificó lo suficiente como para entender el porqué. Aquí hicieron una mezcla curiosa entre el Harry Osborn clásico, pero ojo, el Eddie Brock del universo Ultimate. Tenemos todo ese tema de amigos desde la infancia, casi hermanos, y hablando de adaptaciones en caso de que no estés tan conectado con los cómics, da unas vibras muy fuertes a Spectacular Spider-Man, y eso al final provoca que entiendas que este sea el Venom de Insomniac. Sobre todo porque la historia la vienen trabajando desde el primer juego. No les mentiré, me habría encantado tener a Brock, pero en retrospectiva ya no había espacio para meter una tercera subtrama, habría sido demasiado. El haberlo convertido en Harry hace que los encuentros sean mucho más personales, quizá tratando de emular un poco de lo que sentimos en la lucha contra el Doctor Octopus, aunque le seré honesto, no llegan a esos niveles. Ahora, si eres el vato dientón con lentes que levanta el dedo, debo decirte que hay de dónde agarrar si te gustan las referencias a los cómics porque el estudio examinó todo el lore de los simbiontes. Obviamente simplificado porque ya me encontré con un montón de sabiondos que andan corrigiendo, es que en los cómics los simbiontes son así y pues cómo explicarles que esto es una adaptación. De hecho se tomaron algunas libertades en pro de hacer a Venom más imponente y a mí me encantaron. Por dar un ejemplo, la debilidad a la electricidad y el fuego no parecen ser dañinas para esta versión y nos regaló esta postal que no mames. Aunque mantuvieron la más famosa que es el sonido o frecuencias altas, es una constante durante toda la historia. Y eso me gustó, hace que los personajes se pongan más creativos a la hora de enfrentar simbiontes y eso habría hecho los combates muy simples para Miles y el Venom Blast. Ahora, ya que estamos en el tema de las referencias, se nota que tomaron inspiraciones del run de Venom de 2018 y un poco de King in Black. Pero siendo sinceros, aquello en lo que se fijaron más fue en otros videojuegos, entre ellos Ultimate Spider-Man o Web of Shadows. Esta última cuenta con una historia que curiosamente también se separa en tres actos y el tercero trata de una invasión de simbiontes. La de Marvel's Spider-Man 2 está buena, pero justo en el clímax del juego se beben un café y pasan cosas demasiado rápido. Siento que todo va bien en esta parte, pero Peter adquiere una versión del antivenom que obviamente es la versión de Insomniac. Porque otra vez ya salieron los que es que en los cómics el antivenom estaba bien roto y es que eso era un problema para el videojuego, obviamente lo iban a nerfear. Pero bueno, hasta ahí yo voy bien. La cosa es que Miles aparece con un traje nuevo, uno que además de que no me agrada el diseño, pero ok, es algo demasiado personal, solo me hace preguntarme constantemente ¿Por qué? El de Peter se explica exhaustivamente, hasta hay una misión que justifica su aparición y en el del primer juego también se comprende por qué hace una armadura para enfrentar a Octopus, literal se lo acababan de madrear hace 10 minutos. Que también hay un tema ahí con gente diciendo que nerfearon a Peter en este juego, supongo que el primero no lo jugaron porque no es posible que no te acuerdes que al tipo le partió la cara al Dr. Octopus, los Sinister Six, tampoco pudo tocar a Silver Sable durante la campaña principal, Mary Jane y Miles lo tuvieron que salvar durante un incendio y el tipo del cansancio se quedó dormido en una azotea. No, sí, el vato estaba en su prime, güey. No es como que construirse una armadura porque literal no puede enfrentarse solo contra el Dr. Octopus nos esté diciendo algo, pero el chiste es que ahora le tocó a Miles hacerse un traje nuevo porque, no sé, quería estrenar sus adidas, pero algo por el estilo. Me quieren decir que en medio de una crisis extrema se puso de costurero para estrenar vestimenta. Es curioso que minutos antes escuchas un podcast de JJ burlándose de que Peter está cambiando de disfraz constantemente a lo largo de la campaña. Y todo esto, pues, en medio del fin del mundo, como si se preocupara más por su guardarropa que por ayudar gente. Y lo chistoso es que sabes que en realidad los de ese Spider-Man sí están justificados. Y dos minutos después llegas con Miles y el vato te saca el superdiseño, man. O sea, ¿no hay indicios de que lo esté construyendo a lo largo de la historia? ¿Pudieron decir que le pusieron algún extra contra simbiontes para que, no sé, evitara que se le pegara al cuerpo? ¡Cualquier babosada habría funcionado! Se supone que el tema de la identidad quedó claro en el juego anterior, así que llegar y decir es hora de un original de Miles Morales a mí me choca bastante porque se supone que el original ya lo era. Y bueno, otra cosa que me diluye bastante el final es la última misión de Mary Jane. Hablaré a detalle de estas después, pero solo quiero destacar que incluirla en gameplay y al final rompió mucho el hype y detiene el ritmo horrible. No tengo problema con el resto de misiones, de hecho me gustaron mucho, pero esta específicamente ¿por qué no aprovechar ese tiempo mejor para explorar aún más la invasión y que la ciudad está de cabeza? Ignorando toda la parte del final, de hecho podría decir que el resto del título en términos narrativos me pareció una maravilla. Es una montaña rusa de emociones bastante fuertes, dejan claro que para Peter y Miles esta es una batalla que marcará sus vidas y su carrera como superhéroes para siempre. El juego explora el tema del equilibrio consigo mismo, con las responsabilidades e incluso las amistades. A veces no se puede estar al pendiente de todo, por mucho que lo intentemos y eso se traduce en decepciones. Por lo que los héroes deben trabajar en el balance dentro de todo lo que están haciendo. Es verdad que nos enfocamos muchísimo más en Peter ya que exploramos su pasado y demás. No ignoran a Miles tanto como pensé, pero debo decir que sí hay momentos donde lo desplazan, aunque creo que ese es el punto. Peter parece estarlo ignorando, quizá inconscientemente en su emoción por el regreso de Harry, pero eso también se traduce en que el chico se siente desplazado, en un momento donde de hecho está pasando por situaciones bastante rudas. Marvel's Spider-Man 2 es un juego que sabe lo que busca para un fan de Spidey, aunque eso signifique de vez en cuando retorcer las bases para crear algo único. Tal cual hicieron con el primer juego, estos señores no le tienen miedo al cambio aquí y allá para relatar una buena historia. Si pudimos aceptar la muerte de May que en los cómics sucederá cuando llegue el apocalipsis, acá fácilmente podemos aceptar que Venom tenga otro portador. La cosa está tan bien trabajada que no aceptarlo te hará sufrir sin razón. Digamos que en cuestión a narrativa, la cosa es muy similar a la del primer juego. Donde sí hay cambios es en el gameplay. El balanceo del primer título ya de por sí era uno de los sistemas de desplazamiento más divertidos en cualquier videojuego en la actualidad, con distintas animaciones y velocidades que hace muy satisfactorio estar dando saltos, o correr por las paredes y todo tipo de cosas. Buscar una forma de mejorar eso es difícil, así que voltearon a ver otros juegos como Jaws Cause 3 y llegaron a las alas de telaraña, mecánica que erróneamente se está comparando con la saga de Arkham y no se parecen en nada. Sé que el miedo de muchos, me incluyo, era que estas reemplazarán a las telarañas, ya que hay corrientes de viento que te elevan o te permiten ir más rápido. Sin embargo, el juego está construido para que complementes ambas habilidades durante el movimiento, ya que hay segmentos donde tienes altura pero no hay de dónde columpiarte. Y en ese tipo de situaciones, sí, las alas toman protagonismo, sin embargo, las redes continúan siendo la fuente principal de velocidad. Eso cuando no encuentres túneles de viento. El aumento en la velocidad es preciso, pues el mapa se extiende a Brooklyn y Queens, secciones que aunque tienen de dónde balancearse, puede ser más cómodo planear unos segundos por encima de los edificios. También es posible crear la clásica resortera desde puntos estratégicos o directamente en una azotea cualquiera. Es claro que prestaron atención a cómo mejorar el desplazamiento de formas distintas y en mi opinión lo lograron satisfactoriamente. Otro apartado que ganó mucho fue el combate, pues aunque la base se mantiene idéntica, los agregados lo distinguen por encima del de los dos títulos anteriores. Para empezar, la variedad de enemigos. Es mucho mayor que antes y cada uno cuenta con un tipo de particularidad que te dará dolores de cabeza. Desde los cazadores que son unos camperos hasta los simbiontes que se escabullen y se defienden de todo tipo de ataques. Para enfrentarlos tenemos un sistema de combate refinado. En el juego anterior me estresaba la selección de gadgets porque rompía el ritmo de los combates. Acá en cambio solo hay cuatro con efectos distintos y se activan fácil con una combinación de botones. Además está el cambio más sustancial, las técnicas. Habilidades especiales donde cada una de las arañas aprovechan algún extra de sus poderes. Por ejemplo Miles tiene el Venom Blast que evoluciona a un potenciador color azul y Peter utiliza las patas de araña con distintos efectos y por supuesto el simbionte que se enfoca en ataques agresivos y directos. Miles se controla prácticamente igual que antes, solo que la concentración se queda para los remates y curaciones, pues las técnicas se recargan por su cuenta. Por otra parte, el simbionte cambia un poco las reglas del juego, pues buscaremos mucho más conectar golpes y aprovechar los parries que en otras ocasiones, donde la solución solo era esquivar. Además cuenta con un modo furia, mismo que ya hemos visto en títulos como Spider-Man 3 o Shattered Dimension. Acá diría que tenemos una versión de lo más bestial y es el modo enojón más brutal de Peter Parker en toda su historia. La mezcla de todo lo anterior hace del combate un poco más desafiante y dinámico, pues la variedad de enemigos te obliga a mezclar todas tus habilidades para resolver los combates. Donde de plano no metieron mano fue en el sigilo, pues fue olvidado a tal punto que ni las misiones secundarias lo aprovechan. Y es curioso sabiendo que tenemos un nuevo gadget, el webline, que nos permite crear nuestras propias redes a lo largo del escenario, pero es todo. No hay animaciones nuevas, ni nada que no hayamos visto en Miles Morales. O sea, se agradece que podemos hacer eliminaciones desde pared y techos, pero siendo sinceros, el combate es tan bello que lo último que piensas es en resolver situaciones de la forma oculta. Debieron tenerle más confianza a este sistema, pues tampoco encontré situaciones donde los gadgets fueran útiles como sí pudo serlo en Miles Morales, donde incluso había escenarios abiertos a lo vertical, que hacía divertido esconderse. Y ya que mencioné el contenido secundario, este me generó sentimientos encontrados. No está mal, y está mucho en la línea del primer juego, agradezco que no hay nada de torres de vigilancia, de hecho para desbloquear el mapeado, debes ser tú el que visita cada zona y listo. La cosa es que hay side quests que me gustaron mucho, donde conectamos demasiado con la gente de la ciudad, y luego hay otras donde hay que perseguir a un drone. O sea, me gusta que la mayoría sí aportan con algo de lore o dejan algunas semillas para el próximo juego, o quizá DLC. Sin embargo, tenerme encontrando a escondites de Prawler o haciendo experimentos otra vez, porque no aprovechar más la aplicación del amigable vecino, que fue una idea interesante en Miles Morales, y ahora Peter la utiliza. Y digo, no era necesario tener cosas tan complejas, como la comentada misión de Howard o la del abuelito perdido. Pero también en el título ambientado en Navidad, hay pequeños encargos con tareas sencillas que pudieron jalar más de ahí. Mi camión no arranca, hay estalactitas pegadas en mi grúa, me ayudas a quitarlas, cositas del estilo, ¿me entienden? Además, con un mapa tan grande y dos protagonistas, me habría venido bien un poco más de contenido. No digo que esta madre deba durar 50 horas porque eso me parece una aberración actual en el mundo de los videojuegos. Tardé unas 25 horas en conseguir el platino, pero me habría encantado que esto me tomara entre 30 y quizá 35 horas nada más. Ahora, eso a considerar, si es que luego llegan DLCs, que lo más seguro es que pase, considerando la cantidad de tramas que quedaron en el aire, no creo que todas vayan para la secuela. Gráficamente me pareció espectacular. La iluminación juega un papel muy importante y hace que la ciudad se vea aún mejor que en los anteriores. Además, agregaron texturas y una distancia de dibujo superior a lo que habíamos visto en otros títulos. Súmenlo al conteo de shots, la ciudad se ve brutal. El rendimiento también va de 10. Supongo que ya vieron ese efecto de viaje rápido que no corta la acción en ningún momento. Aunque también hay que decirlo, si bien en mi primera vuelta no tuve problemas ruidosos, en la segunda me tope con algunos bugs que seguramente resolverán con alguna actualización, pero debe ser algo importante para algunas personas que se lo toman muy en serio. También no soy tan fan de que los NPCs se ven exactamente iguales que los del primer título, aunque sí hay un trabajo de retoque increíble en cuestión a los personajes principales. Marvel's Spider-Man 2 es un juego increíble. Lo que sí es que Insomniac tiene que perderle el miedo a hacer misiones secundarias tan de videojuego, wey. Anda, ya estoy grande, ya soné como Dayo, wey. Se nota que le saben a la parte narrativa, no vendría mal echarle más ganas ahí. Ahora, la historia me pareció muy buena. Los villanos y protagonistas se resolvieron de forma justa. Las misiones de Mary Jane, sorprendentemente y quitándola del final, me gustaron bastante porque a la morra la convirtieron en John Wick. Y sí, puede estar muy exagerado cómo la morra se puede tirar a un simbionte gigante de 3 metros cuando a Peter y a Miles les cuesta un vergo de trabajo. Además, me pregunto, ¿por qué Peter no incluye ese lanzador sónico que ponen la pistola de Mary Jane en sus lanzatelarañas? Digo, sería de mucha ayuda, ¿no? Pero a diferencia de las del primer juego que parecían solo ponerlas como una excusa para jugar con ella, en estas las sentí mucho más justificadas. Aparte de que en gameplay es más cómodo, la segunda misión está buenísima para la historia. También me gustó mucho el tratamiento de los villanos y pues eso. La duda que sé que me van a hacer es si creo que este se llevará el GOTY. Nominado seguro va a estar y en mi opinión eso ya es decir mucho, pero que se lo lleven no creo porque hay un Baldur's Gate allá afuera, pero sí, estaría bueno que le dieran alguna categoría visual. Ahora, si sí se llevará el del año, pues yo no tendría ningún problema honestamente, no me quitaría el sueño. Ahora, como fan de esta versión arácnida, debo decir que sí superó mis expectativas, ya que algunos de mis miedos fueron justamente silenciados y nada se siente mejor que eso. Es una experiencia que estoy seguro volveré a jugar otras mil veces. Insomniac entregó su título más completo, que aunque no es lo más extenso en cuestión a duración, el contenido es más que suficiente para aprovechar las mejoras en el gameplay y las capacidades de la PlayStation 5. Tenemos una buena cantidad de fanservice, pero sin exagerar demasiado. Las referencias son bonitas, pero la base del juego es tan buena que ya no se me ocurre cómo podrían mejorar esto en una próxima entrega. Dejaron la vara bastante alta. Si eres fan de Spider-Man, sin duda alguna vale cada maldito centavo. Ahora entramos en esa etapa tenebrosa en la que vamos a empezar a preguntarnos de qué podría tratar la tercera entrega. Yo lo único que me pregunto es por qué la gente está pidiendo al Red Goblin en vez de una versión brutal del Duende Verde, que es mil veces más interesante. No sé por qué tener a Kletus y a Norman en el mismo juego tendría que significar una fusión que en mi opinión quedaría mucho de más, pero ya veremos. Insomniac sabe cómo callarme la boca y eso es muy bello. Agradezco a los miembros del canal por todo su apoyo, verán sus nombres en pantalla. Además de toda la cantidad de gente que llegó a las transmisiones de Twitch, les agradezco que hicieran muy ameno el recorrido. Si no me has visitado por allá, eres bienvenido. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!